Parra, ¿pero qué está pasando en la zona donde se produjo esta tragedia? Ahí estamos justamente y los camioneros son los primeros en manifestarse además de los pobladores de la zona. Alexis, contanos. Bueno, Mercedes, momento tenso. Los manifestantes, y estamos hablando de pobladores de la zona de Upacaraí, están impidiendo el cobro del peaje, interviene la policía. Finalmente se dio una fuerte discusión entre los agentes de la policía y los manifestantes. Ahí vamos a intentar nuevamente. Piden que se despeje, pero acá se va a evitar el cobro del peaje. Hay también posturas intransigentes por parte de los manifestantes. Desafío directo al comisionero. El propio comisario está dirigiendo el tránsito. ¡Ay, qué estrecho ahí es un ser colectivo! ¡Ahí, ahí! Es muy estrecho el ser colectivo. El muro con los manifestantes. Acá, a ver. Están pasando los automóviles. Como pueden notar, compañeros, no se está cobrando el peaje. Una extensa fila de vehículos es la que está cruzando, reitero, sin pagar el peaje Aníbal. Y esa es la forma en la cual están protestando los vecinos, las personas afectadas en zona de Upacaraí. Es porque dicen, están recaudando millones y millones, pero no se ve la inversión en esa zona en la cual se produce el accidente. A ver, muchísimo. Ya, si vamos a hacer el cálculo teniendo en cuenta que el peaje mínimo de 15 mil, hay camiones de gran porte que van a pasar. Sí. Se está registrando ahora, por ejemplo, una pérdida para la empresa. Sí, realmente para la empresa concesionaria, que es la empresa Ruta del Este. Sí, claro, claro. Y hay una sola vía habilitada. ¿De eso hay una sola caseta por donde están pasando los vehículos o hay más de un carril? Esta es la caseta de salida y es la única ahora, Mercedes. Ah, ya. La única caseta. Mira, el camión de gran porte que va a pasar a bocinazos acá, acompañando, apoyando a los manifestantes. Esto, esto, están entrando a Asunción, Alexis, viniendo por Asunción, están yendo hacia acá, Coupé. Algunos aceleran, ¿sí? Porque esperaron mucho para cruzar y algunos ya están cruzando de manera impaciente, pisando el acelerador y aprovechando también que no se está cobrando peaje porque cerraron las ventanillas. Y la fila, la fila sigue siendo extensa. Ahora pasa una ambulancia, ¿eh? Ajá. No, te preguntaba, Avero, ¿estos vehículos están yéndose hacia Asunción o yéndose hacia acá, Coupé? Acá le digo, te paso rápido la ambulancia. Este es el tramo de salida, es dirección a Alpacaray. A Alpacaray. Allá, mira, allá voy a tratar de pasar. No, hay una persona que está como dirigiendo el tránsito. Siguen pasando los vehículos, ya es incesante. Ahora va a pasar un colectivo, o sea, yo te decía recién al nivel 15 mil, peaje mínimo y el costo para los vehículos de gran porte es otro. Y este es el ambiente que se tiene. Bueno, Alexis, ¿el reclamo es cuál? ¿Cambiar el trazado? ¿Mejorar el trazado? Es la única forma que este gobierno entienda que vamos a ir a un paro generado de camioneros. ¿Es esta la solución? No, no, no es esta la solución, pero lastimosamente el gobierno nos está buscando a que vayamos a un paro general. ¿En ese tramo cuál es la solución? ¿Del semáforo? ¿La eliminación del semáforo? Es plata que hubo ahí en Pedroso, que armen el viaduto. ¿Por qué? Porque el viaduto de la solución no es ir a poner más caminera, ir a poner más reguladores de velocidad. ¿Por qué? Porque cuando viene frenando el camión, se calientan los frenos. El camionero, evidentemente, me habla con el movimiento de causa en el gremio. Soy presidente de la asociación Unida de los Camioneros. Y es la única forma de que el gobierno entienda que este es un peligro. Esas rotondas que se hicieron son un peligro. ¿Cómo no calcularon para hacer las cosas? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué es el freno? No, ese fue un calentamiento de freno. Pasándola, pasando... ¿Qué es el punto de experiencia que pudo haber sido? No, fue un problema de freno. Fue un problema de freno. Le asustó el chofer. Te asusta, el camión te asusta cuando uno frena. Te asusta. ¿Por qué? Porque fue a pisarte el freno y nunca se quedó. Es la única solución que haga en el viaduto. A nivel, Jopati, Cuey, la plata. Pega la tema. Ah, cuida la peaje. Sí, es caro el peaje. Estamos pagando caro el peaje. Ahora, la gente, gracias a esta juventud, gracias a estos vecinos, estamos haciendo justicia. Están pasando gratis los muchachos. Porque es la única solución en el país. Entiendan, gente. Están pasando los vehículos con este ambiente. Vení, Jorge. Alexis. Vamos a ver si es que... ¿Y la gente que quiere ir a este sector? ¿Quiere ir a CKCUP? ¿Los vehículos? Ahora quiero mirar eso, Aníbal. Por eso me moví. Quiero fijarme porque esto... Esto es de ingreso a Upacaraí. Y salida... A ver, salida... Medio... Ah, están pasando. A ver... Esto es para salir a... Acá, CUPES. Acá están cobrando, ¿sí? Uno habilitado y se está cobrando. Pero fíjate que el flujo de salida es mucho menor. El de ingreso hacia Upacaraí, hasta Itahuá, hacia la zona de Desvío Patiño, hacia San Lorenzo. Bueno, es esto, constante. Ahora que... Ahora que dejaron pasar los vehículos, aquel será el último vehículo que estaba en la fila. Sin embargo, allá viene otro bus. Y ya, bueno, son incontables los vehículos que pasaron desde hace cerca de 10 minutos. Cuando, reitero, como medida de protesta, ahora no se está cobrando peaje. Peaje de salida. 15.000 guaraníes para los vehículos de menor porte. Bueno, acá está también el grupo que está encabezando la marcha, los líderes también desde... Enviamos de parte de la Junta Municipal al MOPC. Nunca tuvimos respuesta de ellos. Inclusive, una sola respuesta tuvimos de un cruce de Sargento Ure, que está en el centro. ¿Cuál es la reunión que tenía que haber hoy con obras públicas? No tenemos nosotros nada de eso. No son partícipes, porque decían que iban a reunirse a la mañana ahí, obras públicas, la municipal... Nunca a nosotros no nos avisan nada. Nunca no nos avisan. ¿Dieron autorización para esto? ¿Eso es así? No, el de la autorización es... Le voy a facilitar el convenio que se hizo con el MOPC. Durante el proceso que se estaba haciendo el ensanchamiento, ellos ya tenían que estar preparando para el viaducto. Nosotros viaductos lo que necesitamos en esa zona. No solamente Pedroso, Cubajú, Pacaraí, el país necesita un viaducto en la zona. ¿Todo o paso de...? Paso de nivel viaducto vehicular. De esto, de esto, de esto, de este. Es de 650 metros. Pero ellos salen con la historia ahora que no hay plata. 12 millones de dólares están a construir eso. Pero 12 millones de dólares cuesta una vida. ¿Cómo se construye sin prever eso, la zona? Siempre se supo que era peligrosa esa parte de la ruta. Y para eso el viaducto es para que pasen los camiones de Gran Porte. ¿Lo inicial no estaba previsto eso? Está, está inicialmente. Están haciendo pasar ellos una adenda, una adenda que nunca llega. A ellos se nos comprometió que en un año iba a construirse el viaducto ya. En esta zona ya se iba a estar colocando los pilares para los viaductos. Es el viaducto con pilotes como el que está en el botánico. Bueno, la explicación de qué es lo que quieren los vecinos, de qué es lo que están pidiendo obras públicas, de qué... Señora, le escucho. Sí, quiero nomás poner a conocimiento de la prensa que están preparando para una represión. Nosotros no queremos una represión. Lo que queréis decir. Porque escuché. ¿Y por qué estoy parada ya acerca de ellos? Bueno, y lo que nosotros queremos es que venga un representante, alguien de Ruta del Este, del Ministerio de Obras Públicas, alguien que pueda venir a conversar por la vista con nosotros para ver una solución viable a la situación que estamos pasando en la comunidad. Yo vivo a dos cuadras. ¿Y tal? Hace 42 años, y hace 42 años existen los accidentes. Sí, genial. Pero de esta magnitud es la primera vez que sucede porque no se previó el tema de quedarse en el semáforo tanto tiempo. No se hizo un carril específico para los camiones que pierdan el freno. Y principalmente se puso en un lugar extremadamente mal esa rampa de frenado que nada tiene que ver porque los problemas siempre fueron a partir de la comisaría para acá. Y esa rampa de frenado muy poco sirve para... Es el problema de la ruta. Ahora, el problema de la inconsciencia de los conductores sume. Por supuesto que va a sumar. Pero ¿qué hace una persona? En eso tal es una cadena. Porque los empresarios tienen que poner en forma para que los choferes puedan salir. Es una cadena de todo. Pero sumado a esto, a ese semáforo que se pone ahí, empeora la situación. Gracias. Nada más. Muy bueno. Bueno, ¿qué pasó acá ahora? Menos vehículos. Bueno, a propósito de cuánto dejaron de servir, ¿no? 15.000 la categoría de vehículos livianos. 26.000 los de categoría 2 con acoplado. 26.000 los grandes, ¿eh? Muchos grandes pasaron. 44.000 estos pasaron también y siguen pasando. Fíjense, algunos camiones. Y 58.000 los de 6 o más ejes, que también es de circulación constante. Y ahora les decía, acá se dejó de cobrar, están cerradas las ventanillas. Están sin trabajar ahora los funcionarios de Ruta del Este. Y el grueso de los manifestantes acá apostados, evitando que la ventanilla vuelva a abrirse. Evitando que se cobre el peaje. Así está protestando ahora. Sí, señor. Bueno, Alexis. Vamos a volver contigo. Entonces, enseguida nomás. A ver, porque ahora se calmaron un poco los ánimos, Mercedes. Sí, pero definitivamente se espera la llegada de más manifestantes hasta ese punto. Y a ver qué otra medida toman, además de evitar el cobro del peaje. Volvemos contigo en instantes, Alexis. ¿Cómo está la situación a estas horas? Allí en el puesto de peaje. Alexis, adelante. Carlos, la estación de peaje está tomada. Ese es el término inclusive utilizado por los pobladores, por los manifestantes, por quienes encabezan esta manifestación. Y el tramo de salida en dirección de Pacaraí y el puesto específico está abierto. Y los vehículos están transitando libremente sin pagar el mínimo de 15 mil y el máximo de cerca de 80 mil guaraníes. Así que la única forma en que ellos levanten esta medida de protesta y eviten que más vehículos sigan circulando por acá sin que paguen el peaje es si algún representante de la concesionaria de Rutas del Este se hace presente a negociar, a hablar o plantearles una solución o alguna autoridad de obras públicas y comunicaciones están dispuestos a pasar la noche, a pasar la madrugada y a esperar que lleguen las autoridades. Y mientras tanto no permitirán el cobro del peaje. Así que a esta hora de la noche, Carlos, el título es el peaje está tomado en Pacaraí. Y es luego de esta trágica situación que se producía ayer con la muerte de seis personas en un sitio en donde, según ellos ya advirtieron, podrían ocurrir más accidentes de los que ya venían produciéndose, ya que muchos vehículos estaban estacionados en un semáforo que, lógicamente, también según los manifestantes, no tendría que haber estado en donde está y que inicialmente estaba en el proyecto de la construcción de un paso a ese nivel y un viaducto. Reiteramos esta información, tomaron el peaje de Pacaraí y van a permanecer hasta que alguien hable con ellos. Bien, perfecto. Gracias, Alexis. Vamos a estar midiendo el pulso de la información. Reiteramos esta noticia. Está ocurriendo ahora, ahí en el peaje de Pacaraí. Gracias, Alexis.